¿Alguna vez te has preguntado sobre los peligros ocultos detrás de ciertos objetos espirituales? Hoy vamos a explorar la Ouija cristiana, un tema que suscita muchas preguntas y controversias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre temas importantes de fe y espiritualidad. En un mundo lleno de misterios espirituales, algunas herramientas pretenden ofrecer una conexión directa con lo divino. Una de estas herramientas es la Ouija cristiana, también conocida como tablero de comunicación espiritual. Pero, ¿qué es realmente? ¿Qué peligros puede esconder? ¿Y por qué los creyentes deben tener mucho cuidado al considerarla? La Ouija cristiana es una variante del tablero de Ouija tradicional, diseñada con símbolos y referencias bíblicas. Se cree que fue creada con la intención de facilitar la comunicación con el Espíritu Santo y otras entidades divinas. Sin embargo, a pesar de su apariencia aparentemente benigna, este tablero tiene raíces y métodos que pueden estar en contradicción con los principios de la fe cristiana. La principal razón por la que la Ouija cristiana no debe usarse es porque no conecta verdaderamente con Dios. La Biblia es clara en cuanto a la comunicación con seres espirituales. En Deuteronomio 18, 10-12, se advierte contra la práctica de adivinación, la hechicería y el contacto con los espíritus. No se ha de hallar en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a un espíritu adivinador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas? Utilizar una Ouija, incluso con símbolos cristianos, puede abrir puertas a influencias espirituales que no provienen de Dios. El uso de estos tableros puede llevar a engaños y abrirse a entidades malignas que pueden causar daño espiritual, emocional e incluso físico. Los daños de usar una Ouija cristiana no se limitan a la posibilidad de influencias malignas. Puede generar dependencia, obsesión y miedo, alejando a las personas de una verdadera relación con Dios. En lugar de buscar respuestas en objetos y tableros, los creyentes deben buscar la guía divina a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la comunión con la comunidad de fe. El propósito original de la Ouija, que data del siglo XX, era supuestamente contactar con los espíritus de los muertos. Fue popularizada como un juego y una herramienta espiritual en la época del auge del espiritismo. Sin embargo, este trasfondo está profundamente arraigado en prácticas y creencias que la Biblia condena. La versión cristiana de este tablero no cambia su naturaleza ni los riesgos asociados. En conclusión, la Ouija cristiana no debe usarse como medio de comunicación con Dios. La fe cristiana se basa en una relación directa con Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, no en objetos o prácticas ocultas. La verdadera conexión con Dios se encuentra en la oración sincera y en la meditación de su palabra. ¿Conocías los peligros asociados con la Ouija cristiana? ¿Qué piensas sobre el uso de objetos espirituales en la práctica de la fe? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. ¡Hasta la próxima!